4. Para lograr imperturbabilidad. La imperturbabilidad se obtiene controlando la sensibilidad y la emotividad, ya que estos son motivos de desorden interno y un camino a lograr es tener avidez. Ejemplo, si se admira el valor de un héroe, esto origina anhelos y en determinados momentos reacciona, revelándose en contra de sus timideces, siendo un gran avance y desarrolla cada vez más con mayor ardor esta avidez. Es de mucha utilidad hacer presente en esta imaginación actos de lucidez, impasibilidad, sangre fría, y esto va inclinándose a adoptar, a la adopción de actuar en esa forma y rechazar los actos contrarios. Para representar la imperturbabilidad, hágalos sin permitir la influencia de otras personas que lo saquen de sus límites normales o necesarios, debe tener una actitud resuelta a conservar la imperturbabilidad inquebrantable y con el absoluto dominio de sus nervios y sensibilidad, repudie todo lo que le inhibe su individualidad deliberada. 5. El deseo de independencia. Cuando un sujeto se siente molesto o incómodo por el hecho de sentirse que lo miran una o más personas, es por el temor de aparentar lo que no quiere ser o bien por parecer lo que deseamos ser, naciendo una preocupación por la aprobación y fobia por la reprobación, esto es un producto único de vanidad. Al quitarse ese sentimiento que es perjudicial, ya que provoca al sujeto realizar actos en contra de sus realidades materiales, se quita muchas impresiones y sentimientos desagradables. Para lograrlo es necesario cultivar la avidez, enfocándola a independizarse de ese sentimiento vanidoso. Al reflexionar sobre las ventajas que obtiene al vencer la vanidad y no esclavizarse de palabras, pensamientos, ideas en opiniones ajenas, es el mejor medio para oponerse a este dominio y luchar por la libertad individual del poder ejercer el dominio de sí mismo a pesar de todo y de todos, y manteniendo una serenidad increbrantable, el dominio de sus nervios y de su sensibilidad. Invada su espíritu de entusiasmo y piense que todos los centros de su individualidad le pertenecen a usted y que no puede permitir su invasión del dominio ajeno. No malgaste su energía en satisfacer la opinión ajena, resérvesela para ejecutar su propia voluntad, actúe de acuerdo a los planes deliberados, que el único propósito de sus actos sea el comportamiento correcto a realizar con método sus decisiones. No preste atención a las apreciaciones con respecto a ello de los demás, el único importante es usted y su finalidad. No significa esto que sea antisocial, sino que al contrario, al ser libre de las influencias, podrá departir con los demás sus opiniones. La cortesía, discreción y su actuación de impasibilidad le ayudará a convertir las ironías, risas, críticas y en general cualquier ataque que le sea dirigido. Cuando escucho opiniones expresadas por sujetos que han adquirido experiencia y verdadero conocimiento de lo que exponen, no se muestre orgulloso o despótico. Escuche atentamente y saque provecho de esos conocimientos después de comprobar si están bien fundados, pero no acepte algo sólo por complacer a los demás. De acuerdo a su libre albedrío, deberá aceptar o abstenerse de las sugerencias o ideas de los demás. El tímido que adquiere la avidez por la independencia se torna en invulnerable a las impresiones que antes le atormentaban. Por ejemplo, si alguien le dice que parece ridículo, contestará o al menos pensará que no le importa lo que el otro piensa o dice, que lo importante es lo que cada uno piensa de sí. Naturalmente que esas disposiciones no se adquieren de la noche a la mañana, requieren de esfuerzos y muchos de ellos penosos y difíciles, pero cuando se han logrado, la avidez se adquiere más fuerza para soportar y reaccionar convenientemente y de acuerdo a nuestra finalidad. 6. Juicio objetivo La imaginación tiene como función normal asociar con juicio los conocimientos registrados por la memoria, formando nuevos conceptos e hipótesis. Si llega a escapar a la inspección del buen juicio se extravía. Comúnmente los tímidos deforman sus impresiones reales, dándoles un margen de considerable aumento, distorsionándolo, lo auténtico y aumentando su turbación. Esto es movido por la sensibilidad, emotividad o vanidad. Al proponerse corregir, deberá lograr una disposición a la objetividad del buen juicio y con el estímulo de la avidez. Si como ideal de la avidez se tiene algo digno, superior a los instintos, impresiones, emociones, y se estimula la reflexión deliberada de la conciencia objetiva, así lograremos reducir nuestros errores de cualquier índole que sean, evitando las decepciones y los fracasos. Un poco más adelante indicaremos el método para lograr la reflexión deliberada, la ambición, la perspicacia, la deducción lógica y con esto eliminamos la timidez. Procure reflexionar penetrando en la realidad, no dejando que lo impresionen las apariencias. ¿Cuántos tímidos se sienten criticados sólo porque los miraron? Un poco más de lo común. Esto les puede ocasionar un delirio imaginativo, así que cuanto antes se ejercite la facultad de controlar, dirigir sus emociones, impresiones y acciones, será mejor para adquirir la lucidez y la armonía emocional. 7. CIMERMÉTICA INDIVIDUAL El sistema que elegimos para vencer la timidez trata de subsistir a cada una de las causas por otras pero inversas, y como fórmula base es necesario implantar disposiciones necesarias y se logran con prácticas de autosugestión potentes en avidez, ya que esta es la energía que sostiene la resistencia. Si un sujeto tímido se inhibe en presencia de los demás, culpará de su incapacidad de dominio al afecto de sus impresiones. Esto se vence con la práctica constante, desterrando la inercia que adormece al psiquismo superior. Recuerde que en la práctica anterior, que se refiere a escribir una de sus finalidades, es la de asegurar el arranque del psiquismo superior, o conocida también como voluntad reflexiva. El tímido se ayudará de esta práctica para notar con cuidado las desventajas que le ocasionaban, los automatismos subconscientes que venía sufriendo, ejemplo cuando sentía turbación y no deseaba tenerla, se ruborizaba y no podía controlar el sonrojo. Deseaba decir alguna cosa y no se atrevía, etc. Todos estos automatismos que se manifiestan a pesar de nuestra voluntad, son como cabellos salvajes que hay que ponerles no sólo freno, sino dominarlos por medio del control del dominio de sí mismo para poder gobernar el psiquismo inferior. Al cultivar la avidez se tiene la fuerza necesaria para dominar la tiranía de los instintos, impulsos, emociones, presiones, pasiones, costumbres, etc. Luche tenazmente contra la precipitación y la reflexión, ya que todo sujeto dueño de sí mismo posee la serenidad porque hace uso de la reflexión e imperturbabilidad y tiene confianza en sí mismo y sabe que depende de él sus decisiones y actos. En cambio, los sujetos que fueron favorecidos por la naturaleza, de nacimiento, fortuna, etc., pero que no conocen el autocontrol, serán fácilmente abatidos y atormentados al verse ante cualquier impulso emocional insatisfecho. La anterior comparación nos servirá para valorar mejor cada uno de nuestros esfuerzos y éxitos por pequeños que estos sean, pero se comprende que todo progreso es un avance que debe estimular la actividad de las facultades superiores y que es el camino por donde se llega a nuestros objetivos.